Me gustaría que levantaseis la mano a aquellas personas que alguna vez habéis consumido moda de segunda mano. Vale, aquellas que nunca habéis consumido y ni siquiera os lo habíais planteado. Bien, gracias. Nosotras hace unos años hubiésemos levantado la mano en esta segunda pregunta porque nunca lo habíamos hecho y ni siquiera nunca nos lo habíamos planteado. Y pensaréis qué pasó, qué es lo que hizo de nunca plantearnos usar moda de segunda mano a lanzar nuestro propio proyecto. Pues que vimos una clara necesidad y una necesidad que además era compartida por muchísimas personas de nuestra generación. Hace cuatro años trabajábamos en una agencia de comunicación. Nueve mujeres que, inmersas en el auge de las redes sociales, nos vimos envueltas en el efecto fast fashion. Y preguntaréis, ¿qué es el fast fashion? El fast fashion consiste en consumir cada vez más y ponerte cada vez menos. Lo que nos llevó a nosotras a comprar de manera impulsiva y sin filtro. Un día, tomando un café con amigas, nos dimos cuenta de la cantidad de ropa que teníamos y lo poco que nos la poníamos, teniendo los armarios llenos de ropa. Así que en ese momento decidimos que una buena estrategia era empezar a intercambiárnosla. De esta manera seguiríamos teniendo ropa nueva, pero ahorraríamos dinero. Pero no lo solucionaba todo. Iban pasando los días y seguíamos teniendo los armarios llenos de ropa. En ese momento decidimos ampliar nuestra red de contactos creando un gran grupo de WhatsApp donde poner nuestras prendas a la venta. ¿Qué sucedió en este momento? Que hasta que se completaba el círculo nos dimos cuenta que seguíamos teniendo los armarios llenos de ropa o bien toda esa ropa a la que queríamos dar salida en cajas en nuestro salón. Fue gusto en ese momento cuando decidimos investigar qué proyectos había en España de ropa semi nueva. Y por unos motivos u otros ninguno nos convencía. O bien no los veíamos prácticos o bien la imagen que daban no era la imagen que nosotras queríamos transmitir con nuestra ropa. Y es en el momento cuando empezamos a pensar qué haríamos nosotras, cómo lo haríamos. Y fue cuando decidimos lanzar nuestro propio proyecto. Los números y los informes sobre el mercado de la segunda mano eran muy buenos. El futuro de la economía circular, que explicaré más adelante, era brillante, pero todavía nada establecido en nuestro país. Y esto supone un reto para nosotras. Nos lanzamos a emprender, con mucha osis de ilusión, gran confianza en nosotras mismas y un punto de inconsciencia sobre todas las dificultades que conlleva un negocio. Emprender es aprender, adaptarse y evolucionar, para sobrevivir al principio e intentar vivir después. Es el mejor máster que pueda hacer uno en la vida. Incluso aunque el proyecto no salga, el aprendizaje es de tal intensidad y tal amplitud que merece mucho la pena. Y nunca podrá ser anotado la trayectoria como un fracaso, sino como una gran experiencia. Para no desanimarnos cuando veíamos a nuestros compañeros de trabajo o amigos trabajando por cuenta ajena, con un buen sueldo a fin de mes y la mitad de desafíos que nosotras, recurríamos a esta frase antídoto que tenemos. Si no inviertes tiempo en perseguir tus sueños, lo gastarás en conseguir los de los otros. Nosotras emprendimos, aprendimos, evolucionamos y nos adaptamos. Y no nos ha quedado más remedio que hacerlo rápido, porque es un mercado en auge. En esa inmersión inicial que hicimos antes de poner en marcha el proyecto, fue cuando empezamos a descubrir y a ser conscientes del gran efecto colateral que tenía el fenómeno fast fashion sobre el planeta. Era tremendo y nos impactó tanto que nos despertó una implicación increíble con el medioambiente. De hecho, ahora rige nuestra filosofía de negocio y de vida. La industria textil es la segunda más contaminante del planeta después del petróleo. Está basado en un modelo económico lineal donde se generan grandes costos y desperdicios, tanto económicos como ecológicos. Y lo peor de todo es que la mayoría de las personas desconoce este impacto real. La ONU considera la industria textil, en concreto el fast fashion, de emergencia medioambiental. Desde hace un tiempo la ropa se viene considerando como algo desechable y la industria cada vez está más globalizada, siendo muy común que las prendas sean diseñadas en unos países, fabricadas en otro y comercializadas en todo el mundo. Por lo cual, la huella contaminante que va dejando esto ya va más allá de la cadena de producción y de distribución. Al final es la adquisición, es la exhibición y es por último el desecho. 100.000 millones de prendas se fabrican al año, es un 400% más que hace 20 años. 52 microcolecciones se crean al año y no las dos temporadas a las que estábamos acostumbradas. De media, una persona se pone siete veces una prenda antes de desecharla y el 50% de nuestro armario nunca lo llegamos a estrenar. Una persona de media genera 11 kilogramos de residuos textiles al año en la Unión Europea. Hay algo que está muy claro, el modelo actual de consumo de ropa no es sostenible, tiene grandes consecuencias para el planeta, para la sociedad y para la salud. Hoy nos vamos a centrar en el impacto medioambiental. El desierto de Atacama en Chile ha dejado de ser un desierto, ha pasado a ser un vertedero textil. Se estima que cada segundo se vierte una cantidad de textiles equivalentes a un camión de basura. Cada segundo. Y da igual que esas enormes montañas se dejen al aire libre o se entierren. La ropa no es biodegradable, puede tardar unos 200 años en desaparecer, liberando contaminantes al aire y a los canales de aguas subterráneos. Además, la mayoría de nuestra ropa se fabrican en países como India, China o Bangladesh, que funcionan principalmente con carbón, considerado el tipo de energía más sucia en términos de emisiones de carbono. También se descubrió que consumía más energía que la industria de la aviación y la del transporte marítimo juntos. Este es un río de Bangladesh, contaminado por todos los productos tóxicos y tintes levirados por las fábricas del país. Por lo tanto, el primer problema de la industria textil es la cantidad de residuos que genera, la incapacidad de las empresas para gestionarlos y la incapacidad del planeta para absorberlos. ¿Cuál es el segundo problema? La cantidad de recursos naturales que consume y, por lo tanto, no se está robando. Principalmente el agua. La industria de la moda es una gran consumidora de agua. Fue la responsable del 20% de desperdicio de agua a nivel mundial. Y esto tiene consecuencias ecológicas dramáticas, como la desertificación del Mar de Aral, en Kazajistán, donde la producción de algodón lo ha drenado casi por completo. Stephen Levy, un periodista medioambiental, afirmó que el 85% de las necesidades diarias de la población de la India de agua se verían cubiertas con el agua utilizada en la producción de algodón del país. Tenemos que tener en cuenta que 100 millones de personas en la India no tienen acceso a agua potable. Además, la industria textil utiliza tejidos a base de madera, como son la viscosa, el modal y el rayón. Para producir dichos materiales, miles de hectáreas de árboles antiguos de empleo de extinción se talan para plantar árboles y producir dichos tejidos. Esta pérdida de bosques autóctonos tiene grandes consecuencias para el ecosistema y para las comunidades indígenas, como en Indonesia, donde se ha producido en la última década una deforestación a gran escala de los bosques tropicales. Y aunque las consecuencias de esta industria van mucho más allá del ámbito medioambiental, solo esto ya debería de ser determinante para cambiar la forma en la que producimos y la que consumimos. Apostar por otro modelo. ¿Y cuál es ese modelo? Un modelo de economía circular. Desde hace un tiempo habréis escuchado la necesidad de acercarnos a un modelo de economía circular como modelo para reducir los desperdicios y la extracción de recursos. Pero bien, ¿qué es la economía circular? Primero tenemos que entender que el ser humano es el único elemento de la naturaleza que genera residuos. Por lo tanto, para entender la economía circular es tan sencillo como fijarnos en la naturaleza, donde las hojas que se caen de los árboles sirven de abono para la tierra o donde, por ejemplo, un animal muerto sirve de alimento para otro animal. Es decir, es lo que se conoce como un circuito cerrado donde todo fluye, como explicaba Adriana Zacarias, representante de la ONU. Pero en realidad lo importante no es reducir los desperdicios, es reducir la extracción de recursos, porque esto automáticamente nos va a llevar a la reducción de residuos. Además, las ganancias son muy positivas y no solo para el planeta, sino también para las empresas que pueden ver reducidos sus costes en generar materias primas nuevas. Por lo tanto, la economía circular se basa única y exclusivamente en la reutilización, en el reciclaje, en la reparación y en la refabricación de materiales. Como veis, existen muchísimas prácticas de actuar frente a la economía circular. Nosotras nos vamos a centrar en las que tienen que ver realmente con la industria textil, donde simplemente los usuarios podemos llevar a cabo prácticas tan sencillas como comprar menos, comprar moda sostenible o comprar ropa de segunda mano. La moda sostenible está basada en la fabricación de prendas, o sea, utilizando materiales o bien reciclados, o bien que tengan un menor impacto para el medio ambiente. Pero realmente lo que reduce casi en un 99% la extracción de recursos naturales es la moda de segunda mano. ¿Por qué? Porque lo más sostenible es lo que ya existe. La compra de ropa de segunda mano es la única práctica en la que no se participa en ninguna extracción o en ninguna producción que requiera recursos naturales. Por eso, en muchísimas ocasiones, la moda sostenible se ve para las empresas como una especie de lavado verde. Entonces, ¿qué beneficios tiene la práctica de compra-venta de ropa de segunda mano? Tiene beneficios para el planeta, ya que conseguimos reducir la utilización de recursos naturales innecesarios y conseguimos reducir los residuos. La segunda mano puede contribuir a ahorrar uno con dos millones de toneladas de CO2. Para que os hagáis una idea, el ahorro de CO2 en 2020, gracias a la reventa, fue el equivalente a dejar Madrid sin tráfico durante siete meses. Tiene beneficios para nuestra economía, ya que tenemos acceso a moda de calidad a precios súper reducidos y, además, vendiendo nuestra ropa conseguimos un dinero extra. Y tiene beneficios para nuestro bienestar. Estamos formando parte de la solución a un gran problema, a una emergencia medioambiental. Por lo tanto, nosotros como consumidores jugamos un papel muy importante. Estamos adquiriendo la capacidad de cambiar el sistema con nuestras decisiones de compra. Optar por un consumo responsable no solo nos afecta de manera positiva personalmente, también impacta de manera colectiva al ambiente y a la sociedad. ¿Qué podemos hacer entonces? Los expertos han estimado que un armario suficiente constaría de 74 prendas, combinadas en hasta 20 conjuntos. Os animamos a que contéis las prendas de vuestro armario y que luego contéis las que realmente os ponéis y os hacen felices. Estamos seguras de que son menos de 74. Y aún así, tenemos los armarios repletos de ropa y seguimos comprando más ropa. ¿Qué podemos hacer con eso que ya no nos ponemos o no nos hace felices? Dependiendo de su estado, le podemos dar muchas salidas sostenibles. Lo podemos reciclar, lo podemos donar, lo podemos vender, lo podemos reutilizar o lo podemos transformar en nuevas prendas, lo que se llama upcycle. Y cuando necesitemos algo, que nuestra primera opción sea la segunda mano. Hay muchísimas plataformas, seguro que lo encontráis. Si no queda más remedio que comprar lo nuevo, que sea lo más sostenible. No os podéis imaginar todo lo que estaréis ayudando con este pequeño gesto. En una sociedad donde el desarrollo y la evolución están trayendo cosas muy buenas, no se nos puede olvidar el planeta. Lo estamos tratando como un generador de recursos. Tenemos que despertar la inteligencia medioambiental, el Big Thing. Somos 8 billones de personas. Así que antes de entrar más en desarrollo y en ciencia, tenemos que desarrollar mucho más la conciencia. Porque somos nosotros, los consumidores, quienes con nuestras pequeñas decisiones del día a día, podemos resolver la gran emergencia medioambiental. Muchas gracias.